El Festival de Artes de Castilla y León, en cada rincón, una sorpresa. Si todavía alguien no se había enterado que desde el pasado miércoles 29 hasta el próximo domingo, en Salamanca se celebra el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, la Fácil Crew se encarga de recorrer las calles del centro de esta ciudad para que nadie se quede indiferente. Y es que en este festival hay sitio para todos, y así lo ha demostrado la programación de este tercer día. El Peque Fácil, destinado a un público familiar, se ha instalado en el Paseo de las Úrsulas para acercar el teatro a los más pequeños. La inclusión es, sin duda, el objetivo de la excepción. Este grupo de rap, formado por Juan Manuel Montilla, El Langui y Gitano Antón, han conseguido que toda la Plaza de Anaya haya puesto sus manos en el aire. Y del rap al rock, este gesto es el que más se ha repetido en el concierto de Sober. Esta mítica banda de metal español ha hecho agitar las cabezas del público salmantino en esta calurosa última noche de mayo. Yo te veo, me deseo, el viento sobra hoy. ¡Gracias!